Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Larios y para toda nuestra audiencia de HPTV Internacional en YouTube queremos compartirles esta transmisión, este video que con mucho cariño, con mucho aprecio se los llevamos y se los acercamos a todos ustedes desde Guadalajara, Jalisco, México hermosa provincia, el gozo de toda la tierra bienvenidos a hermosa provincia en esta época tan bella y tan hermosa como es diciembre, mes de grande bendición fue sembrada dentro de mi corazón una gran misericordia del Señor que me permitió creer y aceptar tu elección ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz diciembre a todos! Es un honor y un privilegio siempre llevarles a ustedes nuestras transmisiones. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y compartan.